La Guardia Civil ha detenido a siete ciudadanos marroquíes en la localidad de Andosilla, Navarra, pertenecientes a una organización criminal dedicada a facilitar la entrada en España de modo irregular a inmigrantes marroquíes a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 5.000 y 10.000 euros. Una vez allí, les facilitaban los trámites documentales y administrativos necesarios para poder regularizar su situación. Para realizar el traslado de los inmigrantes, utilizaban vehículos convencionales pertenecientes a los integrantes de la organización, así como transportes marítimos regulares que realizaban los trayectos entre Marruecos y España. Los inmigrantes entraban en España, bien con documentación que les facilitaban los integrantes del grupo y que pertenecían a otros individuos coincidentes con su aspecto físico, o bien ocultos en el interior de vehículos en condiciones muy precarias con las que se ponía en riesgo su integridad física debido a las largas distancias recorridas. En la mayoría de los casos, no se llevaba efecto lo pactado entre la víctima y los captadores, ya que no se facilitaban los trámites para regularizar la situación de los inmigrantes que quedaban en situación de desamparo. En otros casos, no se saldaba la deuda pactada y eran retenidos contra su voluntad en viviendas controladas, bajo amenazas y privados de libertad, hasta que conseguían hacer frente a la deuda contraída. ¡Gracias! ¡Gracias!